Hola a mi canal, hoy vamos a jugar a Pikmin Part 3 4 El Pikmin para nuestro canal es muy importante, es uno de mis juegos favoritos Y esta vez ¿Adivinen qué? Ok, vamos a ir por un tesoro nuevo, pero esta vez vamos a hacer las cosas mejor Ok, solo una cosa Ok, vamos a hacer el Pikmin Rojo Uy, nos comieron el primer pedido Creo que no me hicieron más, pero Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Uy, nos empujó Ok, mejor es muy raro Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a tomar, toma No me alcanzo Vamos a llevar a este sororon de bebé Pero espero que ningún piquín Empiece a... Me estoy robando Porque esos roban Y si es que esos prepbox roban Las cosas Y para que nunca se hagan vistas de nuevo Pero yo lo haré vez Yo creo que me dio dinero Muevele 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 ¡Muevele Muevele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Puesa de la vida! Creo que es bien. Yo no voy a ver que es en el nuevo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno, siento! ¡Ah! 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 Es que está haciendo un video. ¡Está haciendo un video! ¡Está haciendo un video! Ok, seguimos. Aquí, aquí, aquí. No, vamos. No me voy a bajar. ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡Oh! ¡A la aventura! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!», ¡ah! 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 ¡Fieraudj! ¡A la aventura! ¡Ah! ¡Ah! Lo agre to que era. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.